Que no se puede aguantar Y ahora sé cómo quiere caer, no sé cómo Quisiera llorar con Dios Pa' que me quite este calor Ave María que darle Que no se puede aguantar Que no se puede aguantar Que no se puede aguantar A pe el amor Que no se puede aguantar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!